Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les quiero platicar sobre un complemento alimenticio que es muy bueno, la famosa glutamina. Bueno amigos, este video principalmente lo hacemos porque tenemos un suscriptor que me lo ha estado comentando como en unos 8 o 10 videos que hemos realizado y yo ya le había prometido este video. Además de que es de gran importancia y además de que a mucha gente le interesa este tema sobre la glutamina. Bueno, empecemos por platicar qué es. La glutamina se le conoce principalmente de manera molecular como L-glutamina y es un derivado del ácido glutámico. Este L-glutamina o glutamina solito es un aminoácido no esencial. Es decir, nuestro cuerpo puede producirlo a través de otras proteínas y otros aminoácidos. Y nuestro hígado principalmente se encarga de conjuntar y de crear la famosa glutamina. Esto es lo que es la glutamina. ¿Qué es lo que constituye nuestro cuerpo? Se encuentra este aminoácido en gran medida en las proteínas musculares de nuestro músculo liso sobre todo. O sea, del músculo que es voluntario. Entonces nosotros lo utilizamos día a día, básicamente la glutamina. Y ya se ha comprobado que ayuda mucho a la regeneración muscular. A la regeneración de las fibras de actina y de miocina. Que son las fibras que se unen y que logran la contracción muscular. Entonces eso es lo que es la glutamina. Se ha encontrado hasta en un 60% de la glutamina en las células musculares. Sobre todo musculares lisas. ¿Qué otras funciones tiene la glutamina? También se encuentra, o bueno no está bien descrito, pero hay ciertos artículos y ciertos libros que mencionan que tiene una función cerebral. Puede llegar a funcionar como una especie de coadyuvante de los neurotransmisores cerebrales. Es decir, para agilizar un poquito los procesos de memoria y sobre todo los procesos de pensamiento. Entonces es buena para eso también. Este video principalmente está hecho para las personas que realizan actividad física. Si es recomendable o no es recomendable consumir glutamina. En términos generales, nosotros generamos la glutamina en nuestro cuerpo consumiendo una dieta balanceada. Ahora, ¿qué pasa si esta dieta no es balanceada en cuanto a frutas, verduras y proteínas de origen animal y de origen vegetal? Podemos consumirla como un complemento alimenticio. Que ya lo venden en algunas farmacias y en algunas tiendas como GNC o Nutriza por ejemplo. O también en internet lo pueden encontrar. Esta famosa glutamina se toma regularmente después de entrenar o por las noches. ¿Por qué motivo? Porque si la estamos tomando porque estamos haciendo ejercicio y porque estamos siguiendo un régimen dietético. Se utiliza para regenerar las fibras de actina y de miocina del músculo estriado. Es decir, del músculo voluntario. Entonces nos ayudan por ejemplo. Ustedes saben que cuando hacemos ejercicio las fibras musculares se contraen y se relajan. Se contraen y se relajan. Y en ese movimiento hay cierta ruptura de algunas de las fibras. El hecho de reconstituirlas a través de la glutamina y de algunas otras proteínas y otros aminoácidos. Va generando la famosa hipertrofia muscular. O sea, va haciendo que el músculo crezca de tamaño. Entonces la glutamina nos ayuda a esto. Pregunta específica. ¿Quiénes deben o pueden consumir glutamina? Pacientes que deseen tonificar pero que ya hayan logrado una disminución de peso. Es decir, que no tengan grasa periférica o que su grasa periférica no sea en exceso. Segundo, los pacientes que realizan grandes esfuerzos físicos. Por ejemplo, pacientes que se dedican, bueno, atletas que se dedican a los famosos runners. Los que realizan caminatas muy largas. Los maratonistas les ayuda mucho. Los pacientes o los atletas que practican gimnasia. Los atletas que hacen natación. Entonces es muy diversa realmente la glutamina. Y se utiliza principalmente para esta regeneración muscular. En algunos otros pacientes, aquí sí son pacientes. Lo utilizan para actividades de tipo cerebral. Por ejemplo, en pacientes que tienen déficit de atención. O en pacientes que tienen problemitas de ansiedad. O problemitas para poder conciliar el suelo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like, suscríbanse y convenzan a otros amigos de que se suscriban a nuestro canal. Para que podamos crecer más y podamos hacer más videos y podamos resolverles más dudas. Que estén muy bien, les mando un abrazo.